Pues desde el propio ayuntamiento que esta instalación que está en el municipio de Arrecife pues ya sea una realidad después de un tiempo pues vemos, nos encontramos en unas instalaciones que desde nuestro punto de vista pues acorde a los tiempos actuales y felicitarnos como institución de ya digo de que esto sea una realidad. Técnicamente este edificio anteriormente presentaba graves deficiencias en las instalaciones sobre todo en las instalaciones contra incendios y de accesibilidad para viajeros con movilidad reducida. Se hizo una reorganización creando nuevos locales comerciales, reformando la cafetería y aseos de todo el edificio y sustituyendo el mobiliario por uno más acorde. Era imprescindible también mejorar la iluminación abriendo paso en esa zona a lo que es la luz natural y complementándolo con luminarias de tipo LED para contribuir a mejorar lo que es la eficiencia energética de la estación. Nunca es tarde si la dicha llega. Esta ha sido una obra llena de vicisitudes, más de dos años de obras desde que en febrero fueron adjudicadas y en definitiva de lo que se trata es de que el servicio que aquí se presta, cuya concesionaria estaba con nosotros, bienvenida también, o representante Ester, se haga con la mayor calidad posible a los ciudadanos y creo que ese objetivo sí que se habrá cumplido con las intervenciones que, como ha explicado el consejero, se han perseguido y pretendido de accesibilidad, de conectividad con lo que es la zona de andenes. Han sido distintas empresas, obras paralizadas, una inversión de unos 800.000 euros en esas dos fases, más unos 50.000 o algo así que quedan por ejecutar en las cocheras. Y lo importante, como decía antes, es que se ponga al servicio de los ciudadanos cuanto antes. Y ahora tenemos un nuevo problema. El consejero no ha abordado para que yo dé una breve pincelada. El Cabildo tiene una nueva criatura que mantener. Esto llevará a unos costes de gestión, unos costes de mantenimiento, de vigilancia, de la instalación y, como todos ustedes saben, corren muy malos tiempos para tener nuevas criaturas.